Los diputados de la Comisión de Agropecuaria se reunirán mañana miércoles nuevamente para discutir si convocan o no a los titulares del Medio Ambiente y de Agricultura para que explique la situación de la sequía en El Salvador. Según el Ministerio de Medio Ambiente, la zona oriental es la más afectada porque lleva más de 30 días sin lluvia. Este miércoles Protección Civil decretó alerta naranja en 12 departamentos y alerta roja en 143 municipios de los departamentos afectados. Y así como eso, todo lo que está relacionado con lo que es la parte agropecuaria, nada menos esta mañana me hablaban pequeños productores de café que habían ya abierto un poco la sombra para lo que era el cultivo y se les están quemando los cafetales. Entonces esto ya es una emergencia nacional. Son temas que no pueden esperar, son temas de necesidad urgente del momento y que si algún recurso necesita para paliar esta situación, porque tampoco nos podemos dejar solo a los agricultores, algo tenemos que hacer nosotros. Y si los ministerios necesitan algún refuerzo presupuestario, pues yo creo que tenemos que ver cómo nosotros acuerpamos eso. Para el diputado del PCN, Serafín Morantes, esta es una situación de urgencia porque se avecina la segunda cosecha del año para los agricultores. Hay que dejarlo claro, tienen un daño agronómico irreversible que aunque hoy por hoy aparecieran las precipitaciones pluviales, ya el cultivo no se repone. Esperamos que también el sistema meteorológico de nuestro país trabaje y trabaje efectivamente en donde la postrera que se siembra entre el 10 y el 20 de agosto de cada año, no garanticemos que no vayan a un nuevo fracaso los agricultores, no garanticemos que tengamos la frecuencia y la continuidad de lluvias para que la postrera sea la que venga a suplir y a complementar el déficit de granos básicos que tenemos hoy por hoy. Según Protección Civil, maíz ha sido el cultivo más afectado. 28 mil manzanas de cultivo se han perdido totalmente y unas 30 mil manzanas registran pérdidas parciales. Con imágenes y reportes de Samuel Doño, este es un informe de laprensagráfica.com.